hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon de argol déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como ven ya he ganado la séptima medalla de yotto y he vencido a fredo pero nos falta un líder de una vida de gimnasio para así completar para así y a la liga y todo eso te cuento que le he peleado un poquito a bombos y tiene un nuevo movimiento nada más y nada menos que rayo carga el cual bueno lo cambié por desenrollado aunque no sé si fue buena idea porque contra los de tipo tierra no creo que ese pokemon tenga oportunidad el resto tiene con sus movimientos de siempre excepto que parte chica conoce bomba lodo ya tiene dos esta ahora no hay tipo olador y otro de tipo veneno y dos coberturas al psíquico de free por otra parte no aprendió nada gratis y tener tampoco ni ya tiene esta causa tampoco musculitos aprendió su misión en el episodio anterior iba por la guerra dragón por fuera de cámara pero resulta que necesito la última medalla y la n y la m 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 cascada para pasarlo pero conseguir el repartir experiencia Y ahora, antes de terminar el episodio de ayer, del episodio anterior, el profesor ya me notificó que en la radio se escucha el Team Rocket y todo eso. Así que, hay que ver qué está pasando por allá. Así que, sin más que decir, vamos a buscar un usuario del vuelo. Alguien que tenga entienda de vuelo. Este, ese padre, ese padre, por su parte tiene vuelo, así que... Y ahora, vamos a usar vuelo para ir a Ciudad Regal. Es un atajo, pero... así ahorro más tiempo. Y ahora, colocó al... Nuestro que vio Pokémon... Explosivo. Primero. Y segundo. Ya está. Ahora ya estamos listos para enfrentarnos al Team Rocket. Les cuento que... En los gameplays de Pokémon, van a funcionar así. El Pokémon que he utilizado para la liga, junto con sus líneas evolutivas, no los voy a utilizar en otros gameplays de Pokémon, en otros juegos. Por ejemplo, si utilicé un Pokémon, el cual me pasé la liga, en Pokémon Rojo Fuego, no lo voy a usar. Es... 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 es Pokémon en esta versión. Y así sucesivamente. Uh! También te has alistado. No dejan de venir nuevos miembros para la misión de la Torre Radio. Y ya nos hemos quedado sin uniformes del Team Rocket. No me preguntes por qué, pero en el estudio de fotos tienen uniformes. Así que... les he pirlado unos cuantos. Nos vienen al pelo. Puedes cambiarte aquí. Oye, te queda bastante bien, pero no te creas que solo por ir con esa guisa vas a aterrorizar a los habitantes de la ciudad. Tranquilo, no los voy a aterrorizar. Solamente voy a infiltrarme en... En la Torre Radio. Y cuando sea el momento... ¡Ataque sorpresa! Los atacamos y ya está. Es una estrategia. Anda! Acabas de alistarte. Che, che, el uniforme del Team Rocket te sienta muy bien. Adelante, puedes pasar. Y aquí está Soul. Vaya, pero sí es el Team Rocket. Vosotros sois esos cobardes que van por ahí causando problemas a la gente, ¿no? ¿Cómo? ¿Tes Jonathan? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya veo. ¿Aquesto pensabas que con esa pinta ibas a parecer más fuerte? No me agarra a vivir. Voy a cambiarte de ropa. Pena. Es una lástima. ¿No eres miembro del Team Rocket? ¡Prepárate para luchar! Y tú prepárate para perder. Vamos a ver. Abre con Rata Cake. Y yo abro con Bombol. Ya está. Vamos a tirarle Rayo Haga. Vamos a ver si nos posteamos el ataque especial o no. Ah, hipercolmillo. Eso nos va a doler. Eso va a doler. Lo de abajo, bueno, aguanta muy bien el hipercolmillo. Así. Menos mal que no lo paralizamos. Si no, su hipercolmillo sería más fuerte. Pero... Voy a ir a curar a Bombol para que así no nos termine con su hipercolmillo. A ese rango, el hipercolmillo nos podría causar daño. Y... Si ese golpe de abajo falla. Porque no ataque, sino que simplemente empuje. Pero ahora vamos a acabar con este Ratio Cake. Así está escrito. Voy a... Tengo intentado colocar a musculitos, pero mejor voy a colocar a Bombol para así levelearlo. Expandemos otro Ratio Carga. Y nos hacemos más fuertes. El colmillo. A ver... Golpe bajo. Nos dejan en amarillo. Todo da igual. Tratamos a Ratio Cake. Si. Ni el 29. Ni de chiste. Pero que fuerte. Después de la liga. Eres demasiado fuerte. Arruinarás nuestros planes. Se da mejor cabeza de los otros. Así que te has disfrazado para quedarte aquí. Ha. Esos propios de alguien en clenque como tú. Voy a dejarte aquí por ahora. Primero voy a atrapar a ese drama dragón de la capa Lance. Luego será tu turno. Así que prepárate. Tendrás que entrenar mucho para vencerla a Lance. Recuerde todo. No es un entrenador cualquiera. Ya no necesitamos el disfraz. Nada por decirlo. Jaja. Ese recluta no hubiera. Sufrido esa derrota. De no ser por. Soul. Hubiera pasado tranquilamente. Que así no armaría tanto lío. Vamos a. Ir para acá. Porque si nos obligamos a ese recluta. Nos puede retar. Jaja. Que aburrimiento. Fue tan sencillo apoderarme. Desde este lugar. Venga. Entreténme. Bueno. Vamos a ver. Claro que te entendré. Pero. Con la batalla. Saca árbol. Voy a sacar a Bumble. Simplemente está en gaseo. Así que voy a usar pantalla de luz. Para atenuar ese movimiento. Deslumbrar. Me imagino que con ese dibujo que tiene. Voy a paralizar a Bumble. Vamos a tirarle. Nos tira triturada. Muy astuto. Pero. Se paraliza con la estática. Por desgracia. También me paralizo. Pero. Solo hay un pero. Voy a tirar. Voy a tirar. De la parálisis. Al menos yo tengo algo que le curará. Que le quitará la parálisis de encima. En cambio la resulta no. Así que. Vamos a tirar radio carga. Un montón. Ataque especial. Nos baja al ataque. Que la defensa física. Vamos a ver. Me la fuego. Sí, derrotamos a ese árbol. ¿Quién eres tú? Solo soy un entrenador que viene a derrotar a Team Rocket para así dejar, así salvar a la torre radio. Ya no tenemos superposición, lo cual da igual porque estamos a full y además necesitará más de una superposición para estar full cuando nos den algunos golpes. Por el momento voy a equiparle a 27 Nam un sumo de valla. Y ahora vámonos al siguiente piso, trataremos de tener menos batallas posibles. Ah, ya llegamos a la sala del director, oficina del director de la torre radio. Uno, dos. Probando esto, les habla el director. El de hoy va a ser un programa excepcional ya que tenemos el honor de contar con la presencia del Team Rocket, así que sin más dilación, vamos a comenzar el programa. Ah, ¿cómo te atreves a interrumpir mi invitación? Otra vez tú, siempre tienes que meter las mañices en los planes de Team Rocket, ¿de acuerdo? Esta vez sí que sí que pienso darte una lección. Vamos allá. Es el saca Kofin. Yo hago con Bumble. Voy a colocar pantalla de luz. Nos tira pantalla de humo, ambos hacemos pantallas. Pero voy a cambiar de Pokémon para que así nos pase factura el envenenamiento. Un murciélago saliendo unas llamas. Vamos a tirarle ataque a la forest app. Y le causamos suficiente daño. Estaba a favor, más el pico afilado. Cómo no causarle ese dañito, daño que ven ahí, han fallado el ataque, autodestrucción, lo resistimos por la pantalla de luz. ¿Ah no? No lo aguantamos. Entonces, autodestrucción es físico, no lo pensé de esa manera. Batichica está en las últimas, tengo que curar. No tengo que curar porque le tengo que curar. Aquí está Wisin. Vamos a un fallo, pero falla porque le bajaron la precisión. Y voy a colocar a Bumble para que aumente su nivel. Pantalla de luz, pantalla de humo, yo coloco pantalla de luz. Nos baja la precisión, qué problema, más gordo que ahí, pero el problema. Vamos, nada. Vamos a ahogarnosla. Falla. Vamos. Rallo carga. Pantalla de humo, ahora sí tengo que cambiar este Pokémon. Esa pantalla de humo es un problema. Vamos a atacar con ataque a la Wisin va a ser un problema. A parte de que sus explosiones y sus pantallas de humo es un gran lío. Vamos a atacar con ataque a la Wisin va a ser un problema. pantalla de humo por los residuos vamos a tirarle rayo carga, ah fallo y eso que no uso pantalla de humo radio carga, aunque el posteo ya no importe porque no se acabó los puntos de poder, sacaje, ah genial la electricidad estática de lujo no? vamos a darle la leche a bombol residuos suerte que no nos envenene, vamos a tirarle chispa residuos nos envenenan un problema no? vamos a tirarle chispa, sacamos con ese coffin y con el siguiente vamos a que el enveneno nos haga perder un poco de vida poco a poco pero no importa bombol ya está al nivel del resto de los pokémon así que vamos a utilizar pantalla de luz ya empieza a molestar con esa pantalla de humo voy a cambiar adelante le intimidamos para ver si vale más la potencia del atacaje mira este dañito de nada que causa, vamos a atacar con la furia de alguna vez la furia de dragón y ya está interrotamos a secófing y ya está y ya está y ya está otro coffin aunque bombol esté envenenado y muy bajo de salud igual voy a curar aunque el veneno no pase factura pero vamos a tirarle chispa vamos a ver si se le activa la haz de la parálisis, no? no, mejor voy a cambiar o no mejor voy a curar o no no tenemos nada ni nada ni nada ni nada ni nada pero aunque se pudiera haber dichado los pipes de radiocarga ni nada mira ese jax nesa jax vamos a tirarle terribłość podremos y que más la batalla y por último vamos a tirar el rayo de carga, me da juego si, derrotamos a Koffing y el veneno nos pasa factura vamos a seguir luchando si, será posible que me haga pasar apuros a mi? si, es posible vamos a ver, podría hacer una autodestrucción sabemos que tanto Koffing como Electro tienten a estallar entre la precisión baja y el veneno eso es Electro vamos, no falles Electro ¿esto está pasando realmente? si, y te va a doler y derrotamos a Koffing el ejecutivo PT la ha derrotado, ha sido derrotado muy bien ¿dónde está el director? no lo leí bien escúcheme bien escondimos al auténtico director en el almacén subterráneo ¿sabes dónde está? al fondo y más al fondo del túnel Tirgal como soy tan generoso voy a darte la llave deberías estar agradecido si gracias y vamos a dejarlo por hoy eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete este video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de esto y me pueden enviarles saludos a Gabri7a August Augusti Pantopo AMB e historia de terror con Uncle Willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau